Hola, soy Enrique Tobar, soy el coordinador ejecutivo de la Compañía Nacional de Danza. La importancia del Lago de los Cisnes es de las obras más emblemáticas del ballet, es de las obras que todas las compañías de ballet en el mundo las tienen. Después de 37 años de llevar una puesta en escena muy vívida, con mucho contenido, de tener ya un público y de ser parte de una tradición en nuestra ciudad, se hizo en su totalidad de vestuarios nuevos, la escenografía es totalmente nueva, hay muchísimas cosas que no se habían puesto en Lago de los Cisnes, que es pirotecnia. Tenemos más de 200% de iluminación, el audio es un sistema 5.1, lo cual no se había hecho tampoco en Lago de los Cisnes. La coreografía está nueva también, la modificación de los escenarios, hay muchas luces LED, hay mucha ambientación, es una música que está hecha para que la gente se sienta en el escenario, se sienta parte del ambiente, se sienta parte de la historia. Creo que es una propuesta muy importante, es muy fuerte, porque es una renovación total, y creo que va a ser todo un éxito. La gente va a salir muy, muy contenta de ver esta nueva puesta en escena de Lago de los Cisnes. No creo que haya algo más fabuloso para presentar el Lago de los Cisnes, que la historia tiene que ver con una cacería, en un bosque, el escenario está perfecto para contar la historia. Y qué mejor que salir de un teatro convencional para poder enriquecer con toda esta naturaleza esta puesta en escena. Los invitamos a que vengan a presenciar este Lago de los Cisnes. No se pueden perder esta gran oportunidad de ver algo donde se están incluyendo nuevas tecnologías, que son cosas que a los jóvenes también interesan, y les va a encantar, les va a fascinar esta nueva puesta en escena. Es muy interesante, es muy novedosa, y hay muchos elementos que no se podrían ver en algún otro lugar, de no ser aquí en el bosque de Chapultepec, en el Lago de los Cisnes.